Música Jalapa siempre se ha caracterizado por la belleza de sus parques y por tener el interés de brindar a sus habitantes un mejor lugar para la ciudadanía. Por tal motivo, se comentaron acciones que el Ayuntamiento de Jalapa, encabezado por Elizabeth Morales García, realiza con el Instituto de Ecología INECOL, con la firma de un convenio en el cual establece el compromiso de realizar investigaciones y prácticas para el mejoramiento de los lagos en la zona del yique a través de chalupas orgánicas. Mediante el uso de plantas acuáticas nativas, se va a ayudar muchísimo a oxigenar y a sanear muchos de los contaminantes que contaminan ese lago. Entonces, a mí me da muchísimo gusto de cara a la sociedad, porque somos un centro público de investigación sectorizado en el CONACYT. Una jalapa verde y llena de vida es el único fin de este convenio, ya que se concreta el trabajo de muchos años de investigación del INECOL. Estas chalupas orgánicas permitirán traer una regeneración constante del agua de los lagos, brindándole oxígeno permanente. Lo que el INECOL va a hacer es ayudar, coadyuvar a que el agua sea de mucha mejor calidad, que el agua tenga mayor cantidad de oxígeno, que la vida en ese lago se renueve. Y es una parte de lo que han luchado y pedido mucho los investigadores científicos, que su conocimiento se traduzca en mejoras para la condición de vida de todos y de todas, que se vuelva una práctica muy sencilla para la cotidianidad. Y lo único que estamos haciendo hoy es hacerles caso. Primero, un convenio para decirles, por favor, todo su conocimiento, pásenlo un tantito, aplíquenlo en nuestra ciudad, que beneficie de forma práctica a este paseo, y yo tengo la certeza de que nos ven muy bien. El salvamento de la naturaleza y la diversidad de Jalapa da un giro de 360 grados con esta firma, ya que es el deseo de seguir salvando la ecología de nuestra ciudad y, por supuesto, de nuestro propio planeta. ¡Gracias!